Bueno, contenta, ¿no? Creo que va mejorando el nivel, viniste del banco, se nota que hay mayor confianza en vos, ¿es así? Sí, yo creo que sí hay más confianza, creo que a veces me siento como más cómoda jugando acá en casa, y nada, me alegro mucho que nos haya salido todas las cosas de grupal, digamos, y estamos muy contentos de poder estar, ahora quedamos aseguradas segunda, y nada, estamos muy contentos, porque nos estamos llevando muy bien todas. Bueno, un equipo que en el segundo cuarto, al comienzo medio lo complicó y se pusieron a seis. Sí, como que nos desconcentramos en la defensa, el equipo se desconcentró y no entraba la pelota, y bueno, después empezó a entrar, se abrió el aro, y a nosotras nos fue un juego más fluido, y bueno, ahí sacamos adelante. El ingreso de Gisela nuevamente a este equipo, ¿le da mayor confianza a ustedes teniendo en cuenta los movimientos tácticos, defensa y también en ofensiva? Sí, Gisela, la verdad que es una incorporación muy buena en todo sentido, en grupal, como jugadora y todo, excelente, así que nada, contenta con Gisela, porque influye en todo, no es puja hacia arriba. Bueno, ahí estaba la foto, bueno, ¿otra de las cosas que seguramente vos viene en lo personal? Sí, muy bien, me siento muy cómoda acá, y nada, estoy muy contenta de tener esta oportunidad. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.